Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del centro IMG. En este vídeo vamos a continuar explicando puntos funcionales de auriculoterapia. Vamos a ver los puntos hipertensión. Son tres puntos hipertensión 1, hipertensión 2 e hipertensión 3. Vamos a verlos. Hipertensión 1. Este punto es interesante puesto que regula la presión sanguínea. Además es un punto relajante y atendiendo a la medicina tradicional china, este punto tiene la virtud de calmar el hígado y eliminar el viento. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en la fosa triangular. Concretamente en el tercio superior de la fosa triangular, próximo al hélix y a la rama ascendente del antélix. Está muy cerquita de los dedos del pie. Bien, aquí tenemos nuestro punto hipertensión 1. Muy interesante. Hipertensión 2. El punto hipertensión 2 no es más ni menos que el punto maestro tranquilizador. Y de este punto maestro ya hablamos largo y tendido en el vídeo 67 de este canal. Y que aquí arriba tenéis el enlace para poder ver este vídeo. ¿Qué virtudes tiene el punto hipertensión 2 o punto más tranquilizador? Pues en resumen son las siguientes. Por un lado reduce la presión sanguínea elevada. Además tiene efecto de sedación general y también de relajación. Es un punto interesante para reducir la ansiedad. De ahí también su sobrenombre de punto valium. Y además reduce el estrés crónico. Bien, y recordemos dónde se encuentra. Pues se encuentra en el trago. Para localizar correctamente el punto hipertensión 2, punto maestro tranquilizador o también llamado punto valium. Vamos a tomar dos puntos de referencia. Uno de ellos es el punto glándulas subarrenales que está en la prominencia o protuberancia inferior del trago y el punto medio de la incisión intertrágica que se corresponde con el punto endocrino. ¿De acuerdo? Sabéis que endocrino es justo este punto y también la región que está justo al pie del cierre de la U de la incisión intertrágica. Bueno, pues entre estos dos puntos se encuentra nuestro querido punto tranquilizador, punto hipertensión 2 o punto valium. Hipertensión 3, también llamado surco hipertensivo, que más que un punto es una región como ahora mismo vamos a ver. La indicación del surco hipertensivo es la hipertensión, puesto que tiene la capacidad de reducir la presión sanguínea elevada. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra a la altura del antélix, exactamente cuando el antélix se bifurca y comienza la rama superior del antélix. Muchos autores prolongan el surco hipertensivo a lo largo de toda la rama superior del antélix. Pero ojo, no se encuentra aquí donde está dibujado, se encuentra en la parte posterior de la aurícula, puesto que recordemos que el antélix en la cara anterior de la oreja es una prominencia y en la cara posterior es un surco, de ahí el nombre surco hipertensivo, surco. Si observamos la oreja por detrás, podemos apreciar perfectamente el surco que se encuentra justo detrás del antélix. Aquí tenemos el comienzo de la bifurcación y rama superior del antélix y aquí el resto de la rama superior del antélix. Esta imagen de aquí se corresponde con esta imagen de aquí. Pues esto es el surco hipertensivo. Muy interesante para reducir la hipertensión. Y próximamente publicaremos un vídeo donde explicaremos el protocolo para tratar la hipertensión con auriculoterapia. Si os surgen dudas o queréis realizar alguna sugerencia a este canal, os animo, os invito a que lo escribáis en los comentarios que están por debajo de los vídeos o bien, si lo preferís, nos escribáis un correo electrónico a esta dirección o WhatsApp a este número y muy gustosamente os responderemos. Espero que haya sido de interés este vídeo y como siempre me despido hasta el próximo vídeo amigos.